A esta hora nos vamos con información relevante con Graya Cacela. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Se genera información de último minuto, precisamente se trata de la visita que realiza el primer ministro de la República de Cuba a nuestro país, a la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Manuel Marrero Cruz. Y es que busca profundizar los lazos de hermandad y cooperación con nuestro país. Ahí el saludo fraterno por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el jefe de Estado venezolano. Es el recibimiento caluroso que le da a esta hora en el despacho 1 del Palacio de Miraflores, a fin de repasar el mapa de cooperación en conjunto entre ambos países. Una visita que realiza el primer ministro de la República de Cuba, la República Bolivariana de Venezuela, para abordar distintos temas de interés con diversas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno nacional. Y es que precisamente también buscan acordar cuáles serán los grandes retos para los próximos años, los desafíos en los próximos meses, además de ahondar en la geopolítica actual y los retos que tiene la región latinoamericana. Recordemos que el convenio integral de cooperación entre estas naciones hermanas ha priorizado a lo largo de estos 24 años el bienestar del pueblo en temas vitales como salud y educación. Así como también conversan la resistencia y valentía del pueblo venezolano y cubano para hacer frente a las agresiones constantes de agentes externos que insisten en perturbar la paz de estas naciones. El pasado 18 de marzo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la ALBA, se solidarizó con el gobierno de Cuba ante los intentos de desestabilización provenientes de agentes externos que solo buscan romper con el orden interno del país. El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático en asegurar que el siglo XXI le pertenece a los pueblos del sur sin imperios, colonialismos o hegemonismos. Decía el presidente Nicolás Maduro, ya basta de sanciones criminales contra aquellos que desean elegir su camino y actuar de manera soberana. Esto a propósito de las más de 950 medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela por la Casa Blanca y el criminal bloqueo económico, comercial y financiero en contra de Cuba de más de seis décadas. Cuba es además el epicentro de la resistencia de América Latina y el Caribe, así lo ha resaltado el presidente constitucional Nicolás Maduro. Una conversación fraterna que se lleva a cabo a esta hora. A través de su cuenta en la red social X, el presidente Nicolás Maduro también y el primer ministro de Cuba escribió que en el marco de su visita de trabajo a Venezuela intercambian con colabores cubanos sobre la situación actual de la nación caribeña y la marcha del proceso de implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Más temprano lo decía el primer ministro de la República de Cuba al llegar a nuestro país, a Venezuela. El excelentísimo señor Manuel Marrero Cruz viene de participar en la tercera edición del coloquio Internacional Patria, donde se abordaron las tareas para seguir uniendo a los pueblos en defensa de la verdad y la justicia social. La hermandad entre ambas naciones es dinámica y productiva, marcada por la solidaridad. Esa ha sido la bandera a lo largo de estos años. Esta visita la realiza como parte de los intercambios periódicos entre los dos países dirigidos al fortalecimiento continuo de los vínculos bilaterales. Un encuentro necesario para repasar las relaciones bilaterales virtuosas forjadas en los últimos 20 años. Ese convenio ha sido un mecanismo para contrarrestar los efectos del bloqueo económico criminal aplicado sobre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. Tienen ustedes esta conversación amena en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. A propósito de esta importante visita que realiza en nuestro país el primer ministro de la República de Cuba, conversa con el jefe de Estado venezolano precisamente para repasar este mapa de cooperación que han forjado a lo largo de estos 25 años. Es la información que nosotros podemos ofrecerle a esta hora desde el Palacio de Gobierno y con ello voy a retornarle el contacto. Adelante. Interesantes acuerdos de cooperación entre La Habana y Caracas. Estaremos muy atentos al repaso informativo y a los avances que trae Graya Cacela, nuestra reportera, en el Palacio de Miraflores. Con esta información culminamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre al frente de nuestro canal. Y ya viene Boris Castellano y Jordana Chacó.